Los Latin American Music Awards 2024 se realizaron con un gran éxito desde Las Vegas en medio de toda una celebración de los géneros más importantes de la música latina pues con grandes personajes e invitados aquí en tu canal Aguacate Noticias vamos a informarte cuáles fueron los ganadores de estos premios así que ponte cómodo y presta mucha atención pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante es de mencionar que los Latin American Music Awards fueron un boom en el jueves pasado 25 de abril del 2024 pues esta premiación fue conducida por Thalia, Alejandra Espinosa, Carlos Pons y Becky G y contó con grandes actuaciones ya que más de 30 artistas confirmaron su participación en esta celebración aquí te mostramos quiénes son los ganadores de estos Latin Amas 2024 Artista del Año, Karol G, ganadora Nuevo Artista del Año, John Mico, ganadora Canción del Año, TKG, Karol G y Shakira, las ganadoras Álbum del Año, Mañana Será Bonito de Karol G Colaboración del Año, Yandel 150 con Fade Colaboraciones Crossover del Año, Niña Bonita, Fade y Sean Paul Mejor Artista Crossover, Marshmello Artista Streaming del Año, Fade, fue el ganador Y Gira del Año, Soy Rebel de Tour de RBD, fue el ganador Artista Global Latino del Año, Karol G Canción Global Latina del Año, Classy 101, Fade y Joe Mico Mejor Duo o Grupo Pop, RBD Mejor Artista Pop, Shakira Mejor Álbum, Orquídeas Kali Uchis Mejor Canción Pop, Acróstico de Shakira Mejor Artista Urbano, Karol G Mejor Álbum Urbano, Mañana Será Bonito, Karol G Mejor Canción Urbano, Yandel 105, Yandel y Fade Mejor Colaboración Urbano, Classy 101 de Fade y John Mico Mejor Artista Regional Mexicano, Karin León Mejor Duo o Grupo Regional Mexicano, Grupo Frontera Mejor Álbum Regional Mexicano, Genesis de Peso Pluma Mejor Canción Regional Mexicano, TQM de Fuerza Régida Mejor Colaboración Regional Mexicana, Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma Mejor Artista Tropical y Mejor Canción Tropical, Se Lo Lleva Romeo Santos Mejor Colaboración Tropical, El Merengue de Marshmello y Manuel Turizo Estos fueron todos los ganadores de esta edición de los Latin America Music Awards 2024 Un evento que llenó muchas emociones con la presentación de todos estos famosos Me gustaría saber que tú opinas y comentes que te pareció ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video